Y es en acción, por una gestión eficiente y con resultados. Por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizaron jornadas académicas para concienciar sobre la importancia de contar con entornos laborales seguros y saludables y la gestión de riesgos del trabajo en un entorno con constantes cambios climáticos. Los hospitales Carlos Andrade Marín y Del Día Sangolquí obtuvieron primer y segundo lugar en el concurso interhospitalario de casos clínicos y quirúrgicos. Organizado por el Centro de Especialidades y Diálisis La Mariscal, que busca fomentar la investigación y el intercambio de conocimientos. El Hospital General La Tacunga cuenta con un laboratorio de anatomía patológica único en la provincia de Cotopaxi, que permite realizar análisis más complejos y avanzados en la lucha contra el cáncer. En el IES trabajamos para fortalecer los servicios de salud. Y es en acción.